Estamos en vivo con Noemí Tranquila 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 Tráteme más mal Noemí se va Es que Es que el hombre que lo quiere a uno Tiene que saberlo respetar a uno Tiene que saberlo respetar No andarle con lo que era tanto Andar hablando de tonteras a uno El hombre que lo quiere a uno Veramente Tiene que respetar a los Haciendo como así como es mi madre Tiene que respetar El tenía que respetar No andarle diciendo eso El hubiera tratado mejor no decirle nada a mi papi Ni a mi papi Mi mami Lo que hubiera hecho mejor quedarse quedito ahí No le había dicho nada Pero el se puso a decirle Hasta cara de mono no le dije a mi mami pues Caras de chivo Le dije cara de mi papi Un takuacin que viene Como takuacin viene A ver que estoy haciendo yo con el Dije a ver que estoy haciendo yo con el No a mi pero Tal vez si usted quiere que Si usted Si No a mi Pero si usted quiere ir está bien Aquí nadie la va a detener ¿Verdad? Si Usted no puede estar así Porque a veces pagan cosas que o sea Nadie la está corriendo Si Pero esta vez que el señor Filia la quiere llevar Se la puede llevar Aquí nadie le va a ir nada Si 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 Es que así no me parece Porque lo amenaza a muerte O sea a usted le dijo algo al toro también hoy Si ¿Qué le dijo el toro a usted doña Filia? Que podía matar y no podía ir a pagar el presidio Si A usted le dijo que le iba a matar el Si A mí también No así no se puede la verdad Y a Nayo cuando le llamó también Don Nayo le habló a usted y él le sentenció a Don Nayo también Si Le está hablando su papá Nayo Le está hablando Don Nayo doña Filia ¿Papi? Contéstele ahí Toro Si Si está bien Si Si Entonces El toro no está aquí O sea es bien complicado esto No está el toro o sea Es complicado esto O sea puede Si No puede insultar a Nayo o sea O sea cualquier no es correcto eso Pero anda que se va y no me lleve mi niña La estaba rogando Después que le insulta la está rogando Está chupilla el toro Ya le pasó la cola Y el toro ¿Y usted a qué hora vino doña Filia? Yo vine conmala Pero usted vino sola 2 de la tarde Usted vino sola aquí No venga venga sola venga con el otro hipote hermano El toro es loco Si Si Bueno los viejos le pegó un bacanazo a usted Si Es que se enojó demasiado Entonces hoy se enojó con usted también Hoy que vino usted Conmigo enojó también Y usted oiga bien que pendejada Y usted que tiene que ver usted Y usted lo viene a ver a Noemí va Si Yo veo con ella 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 Si Y el que le pedí a mu' Y él es que le meta pendejada Si Y Noemí le cuenta todo a él también Y a veces Noemí no le cuenta de las cosas bien de seguros Pero Yo a veces miro cosas y yo se que es cierto si, si como le va a hacer a ella que la va a matar a usted, como le va a hacer a usted que la va a matar a usted a mi papi le dijo, a su papi también le dijo, cara de caballo, cara de caballo le dijo a su papá, a don Nayo si viejo, viejo, le dije a mi papi, cara de caballo le dijo, un caballo le dijo, ya como lo trató le dijo un montón de palabras en papi, boltelejo, es que estábamos a decir pero por qué, doña Alvila, pero por qué enojo con ustedes, cuando usted vino, la recibió mal, la empezó a insultar desde que usted vino, la empezó a insultar, dijo que me llevara esa mierda, que se llevara esa mierda, no de mí y que ella era, y dijo las palabras, que era, bueno, que aquí es un burdel, que quiere un burdel seguro él tiene las prostitutas y aquí es burdel, está loco, sí, hombre sí, mejor que, déjelo, llévesela, que llévesela, está bueno, para que eduques, porque no es pendejo todo lo que pasa, no puede, como le hace falta el respeto a usted, don Nayo no puede pasar lo que hizo anoche, don William, estuvo muy mal a amenazar a William verdad sí, muy mal nosotros estábamos viendo el video usted estábamos viendo el video sí, en vivo muy malo lo que hizo anoche uno tuvo que haberlo hecho es peligroso, ya no vamos a dejarlo hasta el fondo sí usted, a ver que le pasa algo a William, a vos, cae el belbergazo ole, así como ahorita, ahora que le amenaza, les pasa algo a ustedes, a él va al cargo porque lo amenazó, pues se pasa, don Blas, hay ratos que don Blas ¿de cuándo, don Blas? que don Blas, yo, o sea, que hay ratos que es belgeados sí, hombre, así es, si, en la verdad, mete el chamuco pero hay ratos, él bien sabe lo que hace, a ver, una cosa le da y otra cosa que se pasa, se lanza yo le he hecho a él nunca despacio, a don Blas, nunca pero que él no entiende, acá nos estamos arriba hasta decirle no, a ver, no va a poner el bolo de vuelta porque allá se fue y viene a meterse a los costos donde venden se va a poner el guaro a saber no meter el guaro ahí viene, ahí de vuelta con una pistola don Blas está loco, la verdad, sí de ver cómo esconderle esa pistola le va a esconder la pistola, no de mí me va a esconderle, guau no es miedo, usted tiene miedo y por qué ese hombre viene ahí, me agarra ahí de precio y me pone la pistola y la jala de precio y hace pum, 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 pum ¿cómo no es miedo? me deja miedo no es miedo, no es miedo, no es miedo, no es miedo a nadie ni lo que le dio, dice que las pistolas lleguen en la frente que le pega a uno, ojalá lo mata ah, un tiro en la frente y se fue ah ya las he dicho déjenlo que venga un gallo, mirar a un gallo frente a frente ahí el cagazón uno no conoce las cosas, uno no conoce las cosas pero Dios le sabe a uno la mente y corazón, verdad pero primero Dios que Dios me ayude a mí sí, Dios que no vaya a venir ahí de vuelta siempre aquí lo que puede hacer Doña Filia también a Noemí le puede dar una casa a ella tranquila que ella viva también o sea, ella ha agarrado cariño con nosotros Noemí tampoco va a quedar en la calle estando con nosotros eso no es cierto nosotros ya día, o sea, ya día tenía ese plan o sea, si él va a pasar cualquier cosa porque nosotros vemos como es el Torre Papo ella si ella quiere estar acá, o sea ella puede una, Noemí o sea, si ella no se vaya allá con ustedes pero nosotros ya acostando aquí al canal ella nadie la va a dejar botada jamás jamás eso no va a pasar Doña Filia ella no va a volver a andar en la calle estando con nosotros eso no Dios la deja sí no, eso a ustedes no, Dios no se preocupen nosotros vemos que Noemí tampoco a Bele usted sabe que ella padece de la enfermedad y es como nosotros no me la cuidamos a veces ella le dice cosas al Torre que tal vez no son ciertas sí alguien de vaca no es de esta mujer la mujer de vaca no me puedo estar yo sí es de mi hijo vaca pero me voy a estar rojo con ese diablo ¿quién? vaca sí, para acá con el Torre le pasa y lanza se pasa y lanza el Toro por rato sí, no, es que el Toro es bien complicado tratar con el Toro no es fácil tratar con el Toro es que es muy demasiado celoso sí, es muy celoso venimos en breve por YouTube entramos por YouTube en breve es el 42 pero yo